Estamos nuevamente aquí para iniciar la segunda parte del encuentro, ya habiendo explorado algunas experiencias, como creo que pudieron apreciar, bastante detalladas e informadas, cada una en su especificidad. Ahora nos vamos a desplazar al otro polo de la problemática, al que tiene más que ver con instituciones que de hecho no tienen quizás una directa relación con lo que pasa en los museos, pero los afectan igual, como son las leyes y demás derivados que componen el tejido del Estado. Esta mesa está integrada por Beatriz Buzaniche, que es Presidenta de la Fundación Vía Libre. Por estar aquí esta tarde, con muchos de ustedes nos conocimos el año pasado en el encuentro que tuvimos en el Museo de Arte Moderno. Quisiera agradecer muy especialmente a la casa que nos hospeda hoy, al Malva, también al Mamba, por el enorme esfuerzo que está poniendo también en ampliar los espacios de este debate, al Malva, a todas las instituciones que se han sumado. Y bueno, como parte de la iniciativa Open Glam, que Matías ya presentó cuando arrancamos esta jornada, la Fundación Vía Libre, que es la organización civil sin fines de lucro, en la cual vengo trabajando hace unos 15 años. Les cuento brevemente qué tiene que ver la Fundación Vía Libre con este debate. La Fundación Vía Libre es una organización que nace del campo del software, del campo del software libre, del campo de los derechos fundamentales vinculados con las nuevas tecnologías de información y comunicación, que emerge de un movimiento bastante informal, como es la comunidad de software libre. La Fundación se plantea en el año 2000, este noviembre de 2018, vamos a cumplir 18 años de existencia, lo cual en una institución del perfil del nuestro es mucho decir, hay que reconocer, somos viejos activistas del campo de la cultura y de la tecnología y los derechos fundamentales. Y nosotros nos encontramos con la discusión de propiedad intelectual casi por accidente, casi por obligación. Nuestra Fundación, yo misma no soy abogada, nuestra Fundación no está integrada por personas que vienen del campo del derecho, sino que vienen de la práctica del desarrollo del software, del campo de la tecnología y demás, y que así como las colegas que estuvieron en la mesa anterior, creo que todos los que llegamos a esta discusión desde la perspectiva del acceso a la cultura, o buena parte, porque tengo a mi lado a dos abogados que han sido ambos profesores míos en la maestría en propiedad intelectual, así que no voy a generalizar. Pero en general lo que yo veo es que muchos llegamos a esta discusión a partir de toparnos con el problema de la propiedad intelectual. Y creo que la mesa que nos precedió, además de la riqueza en experiencias y de la riqueza enorme del día a día de este trabajo del acceso a la cultura, en este caso representado en las voces de personas que trabajan en los museos, nos muestra que quienes tienen permanentemente que trabajar en algún campo que se pisa con la ley de propiedad intelectual, se enfrentan a una serie de problemas y a una serie de disquisiciones y a una serie de miedos y de incertidumbres, que me parece que es indispensable abordar. Eso nos pasó en la Fundación Vía Libre, cuando hablábamos de software libre, hablábamos de las cuestiones de acceso a la cultura en Internet y demás, la propiedad intelectual se cruza de inmediato en todo lo que tiene que ver con desarrollo tecnológico y con acceso a esos desarrollos, como es el caso del software. Es por eso que la Fundación desde el año 2000 también tiene un eje de trabajo específico vinculado a las problemáticas de propiedad intelectual. Una de las cosas que yo más celebro de estas jornadas, así como me pasó en la jornada del año pasado en el Museo de Arte Moderno, es la ampliación de las miradas sobre una problemática. Y hay una cosa que yo quiero dejar como mi primera piedra desde la cual empezaré a trabajar y a pensar, y desde la cual me parece que tenemos que empezar a pensar. Las cuestiones de propiedad intelectual son tan importantes en la sociedad que no pueden ser debatidas en foros pequeños o en foros que no involucren a todas las partes involucradas, disculpen la tautología, en la cuestión. La cuestión de propiedad intelectual no es un asunto de los autores o de las industrias del entretenimiento y nada más. Una de las colegas que habló, Karina, del Museo del Cine, contaba brevemente sobre la experiencia de debate en la plataforma Justicia 2020, que es una plataforma de debate abierta para múltiples temas vinculados. Es así casi, como se suele decir en varios campos, el pet project del ministro Garabano. Es así como la aspiración que tiene el Ministerio de Justicia de ampliar las voces en los debates vinculados con lo jurídico y con todo lo que atiende el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Cuando uno observa las voces que estaban presentes en esa plataforma y uno ve abogados, mayormente abogados vinculados con las entidades de gestión colectiva, en la mesa anterior se habló mucho de Saba, pero no es solo Saba una de las protagonistas, sí claramente es la entidad con la que dialoga permanentemente el mundo de los museos, también tenemos otros jugadores en ese tablero que responden a la misma lógica y a la misma dinámica, seguramente la más conocida y más renombrada en general es Sadaik, que es el modelo, es quizás la que sienta las bases de cómo se estructuran el resto de las instituciones de gestión colectiva. Pero no solo estaban los abogados de las entidades de gestión colectiva, también había muchos abogados de estudios privados que ejercen en Argentina la representación de organismos internacionales como la Motion Pictures Associations of America, la Recording Industry Associations of America y demás. Y los que venimos transitando esta discusión desde hace muchos años, vemos que el debate ha sido de algún modo hegemonizado por esos sectores y que hemos ido empujando y abriendo, pero vienen esas puertas muy pesadas que se abren poniendo muchos hombros ahí empujando entre varios y apenas se logra abrir un resquicio. Yo quiero hacer una mención muy especial a los primeros hombros que, por lo menos en nuestra vida con Vía Libre, encontramos que dijeron, no, vamos a poner el hombro, nosotros también vamos a empujar un poquito, que son los bibliotecarios organizados. Y hay aquí presentes en primera fila dos personas que han aportado muchísimo, Ana María Sanchorenti, Lucía Pelaya. Las menciono porque en estas cosas hay que mencionar a la gente, a mí me gusta esto, mencionar a la gente que aporta mucho y que después cuando logremos la ley, deberían estar en el discurso de cierre de quien defienda la ley como personas que pusieron ahí su conocimiento, su esfuerzo, su tiempo libre, el tiempo de sus familias y sus tiempos personales para el logro de estas gestas que son colectivas, que todavía es chiquita la nuestra. Hoy el compañero antes del fondo decía, salgamos a la calle. Y yo no sé todavía si estamos en condiciones de salir a la calle, pero, pero, como yo soy una optimista crónica, yo creo que en algún momento, no sé si como para salir a la calle, pero sí como para hacer masa crítica, y por eso quiero hacer esta cuestión de las menciones de aquellos que estamos entrando a la discusión desde el otro lugar, desde el lugar de la propiedad intelectual como instrumento para el logro de un fin. La propiedad intelectual no es un fin en sí mismo. Y no hay interpretación jurídica que avale esa idea de que la propiedad intelectual es un fin en sí mismo. La propiedad intelectual no es un derecho humano. Y no hay aval académico sólido que avale semejante afirmación. Sí hay contemplados en los derechos humanos y en los derechos culturales, los derechos de autores e inventores al goce de los beneficios que emanen de su obra. Sin embargo, esto no es asimilable al sistema de propiedad intelectual tal como lo conocemos hoy. Me parece que lo primero que tenemos que empezar a hacer para mover esta puerta tan pesada, déjeme decir que del otro lado, no sólo está Hollywood, no sólo está la industria editorial, no sólo está la industria cinematográfica, no sólo, hay también muchas personas que en su buena fe creen que la propiedad intelectual es el salario del autor. Y lo cierto es que si nos atenemos a lo que los tratados internacionales de derechos humanos nos dicen que debemos hacer como Estado en términos de política pública para proteger el derecho de acceso a la cultura, de participación en la cultura, y a que autores e inventores gocen de los beneficios emanados de su obra, es decir, que vivan dignamente, tampoco este sistema actual de los derechos autorales está cumpliendo con esa meta. El actual sistema de derechos autorales está más afincado y enraizado en los tratados internacionales de comercio que en los tratados de derechos humanos. Es un sistema que sirve más para un sector muy concentrado y pequeño de grandes jugadores de la industria del entretenimiento que para la sociedad como colectivo. Cuando nosotros planteamos una reforma en términos de política pública, que me parece que eso debería ser la forma en la que tenemos que pensar el sistema de propiedad intelectual, tenemos que pensar la propiedad intelectual como un instrumento. ¿Como un instrumento para qué? Como un instrumento para cumplir con los compromisos que el Estado argentino tiene con las distintas convenciones internacionales, entre las cuales se incluye el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, dentro de eso, el mandato que tenemos es de promover el acceso, la participación y el otorgar un nivel de vida digno y el reconocimiento a autores e inventores. Dicho esto, nos queda empezar a pensar, primero, una evaluación. ¿Nos sirve la ley tal como está? Mi respuesta preliminar es no. Creo que si estamos acá es porque nos une una preocupación común. Podemos aventurar un no como respuesta. No solo yo, no solo nosotros. La Dirección Nacional de Derechos de Autor se puso como meta modificar la ley, pensando quizás en una visión un poco más restrictiva que la que manejamos nosotros aquí, pero, o por lo menos yo, no sé el resto, sé de varios colegas aquí que tienen una visión más de flexibilidades, pero sí nos queda claro que la ley de propiedad intelectual, tal como está hoy, es incumplible. Decíamos antes, antes de que iniciáramos la jornada, que si cumplimos a rajatabla la ley de propiedad intelectual, nadie estudia más en la Argentina. Nadie podría colgar un título de grado de una universidad pública si no vulnerara los derechos de propiedad intelectual contemplados en la ley 11.723. Nadie escucharía música prácticamente hoy. ¿Por qué? Porque ya los discos no los compramos, ya discos estamos en un cambio radical a partir del impacto tecnológico, hay una serie de cuestiones, pero a mí más me preocupa esta idea de no podríamos acceder a, por ejemplo, los títulos de grado, las escuelas secundarias, el acceso a materias educativas, el acceso a bibliografía agotada, el acceso a ejemplares deteriorados, ya sea de cine, lo que contaba Karina del olor a vinagre, yo tuve oportunidad de estar en las bodegas del Museo del Cine y el olor a vinagre es triste, es lamentable. Tenemos una ley que no nos está sirviendo como sociedad. Tenemos una ley que no está cumpliendo con otorgar un equilibrio en este ejercicio de derechos humanos que son además, que tienen además, en términos de jerarquía legal, preeminencia por encima de la ley. Tenemos además un contexto internacional que nos pone dos cosas sobre la mesa. La primera cuestión que nos pone sobre la mesa es que, a partir de la década del 90 y con la firma de los acuerdos sobre propiedad intelectual aplicados al comercio, los ADPIC, la entrada en vigencia, la creación de la Organización Mundial de Comercio que se reunió el año pasado en Buenos Aires. Mucha gente conoció lo que era la OMC porque Buenos Aires estaba virtualmente vallada a raíz de la reunión ministerial. Los acuerdos de comercio nos dicen que tenemos un piso de cosas de propiedad intelectual, de aspectos de propiedad intelectual que tenemos que cumplir. Y ese piso es muy alto, pero es un piso que si no cumplimos podemos ser pasibles de recibir sanciones económicas, sanciones comerciales. Más allá de eso, aún dentro de ese contexto, si nosotros nos atenemos a cuáles son las obligaciones que tenemos, tenemos también obligaciones desde el campo de los derechos humanos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es mandatorio para los estados firmantes y ahí tenemos obligaciones que tenemos que cumplir. Es decir, no podemos, en aras de cumplir una obligación comercial, descuidar el cumplimiento de derechos humanos. Aunque aquí el diseño institucional mete la cola y lo que tenemos que ver es que institucionalmente la OMS puede castigarnos, mientras que para litigar en derechos humanos tenemos que agotar la instancia nacional y eso lleva largo tiempo de litigio judicial y demás que hace que las obligaciones comerciales sean, finalmente, pese a que los derechos humanos son preeminentes ante eso, tengan el peso de las instituciones que pueden castigar a un país que no cumpla. Más allá de eso, aún ateniéndonos a lo posible, nosotros cuando nos dicen en vía libre qué queremos de la ley de propiedad intelectual, y mi primera pregunta es qué querés, qué quiero, qué quiero, o qué quiero y es posible. Porque si yo tuviera que decir, bueno, lo deseable es barajar y dar de vuelta, es diseñar todo un sistema nuevo. El sistema que tenemos hoy fue diseñado en el siglo XIX. La Convención de Berna, que es el Tratado Internacional que regula el gran paraguas, que es al que estamos obligados por la OMS, fue firmado y aprobado en 1886. En 1886, buena parte de las obras que hoy nos convocan, hoy hablábamos más temprano de las bases de datos, no existían como obras reguladas por este tipo de derechos. Y sin embargo, hoy seguimos regulando obras nuevas, como el software, como los videojuegos, como las bases de datos y demás, con un modelo jurídico diseñado en el siglo XIX. Que atraviesa, que se establece y se afianza en el siglo XX, originando a su vez un modelo de industrias culturales con una gran influencia, muy concentradas, con ganancias extraordinarias. Seguramente, Maximiliano va a hablar un poco más de economía que yo, pero vale decir que aquí lo que hay sobre la mesa es mucha plata. Estamos hablando de aproximadamente, las industrias de la propiedad intelectual abarcan aproximadamente el 6% del PBI de los Estados Unidos. Eso es mucho. Si vemos los números de balanza comercial en materia de propiedad intelectual, Argentina tiene una balanza comercial extremadamente deficitaria en términos de regalías, lo que gira al exterior y lo que recibe extremadamente deficitaria. Estamos hablando de plata. Y cuando hablamos de plata, las fuerzas que están del otro lado de la puerta pesada, empujándonos la puerta para que no la abramos, tienen ciertas capacidades que nosotros desde nuestras instituciones no tenemos. Eso para mí lo deseable sería barajar y dar de nuevo y diseñar un sistema que atienda las tres cuestiones fundamentales que tienen que ver con el acceso, con la participación y con el nivel de vida digno y con otorgar el requerimiento que merecen los autores. Ahora bien, esto no es posible. Porque en el mundo de la realpolitik no es posible hoy poner sobre la mesa la idea de salir de la OMC y cosas por el estilo, porque tampoco ni siquiera estoy segura de que eso sea algo conveniente en términos de política pública. Dentro de lo posible, es mucho lo que podemos hacer. Es muchísimo lo que podemos hacer. Yo recuerdo en 2013, que estuvo en una jornada que hicimos en Flaxo, John Flynn, que es de American Law, de los Estados Unidos, y él decía, nosotros en Estados Unidos tenemos un doble estándar, muy hipócrita, en relación a la propiedad intelectual. Hacia afuera exigimos menos flexibilidades, exigimos un sistema más riguroso, exigimos un sistema de observancia y de persecución penal, exigimos una serie de cuestiones a los países, que cuando miramos nuestra legislación interna, nosotros lo aplicamos. En las legislaciones internas, en la legislación interna de los Estados Unidos existen múltiples flexibilidades que aquí en Argentina no tenemos. Cosas que son obvias, como decían más temprano. Una copia con fines de preservación. ¿Quién puede oponerse a una copia con fines de preservación? ¿Quién puede oponerse a una copia con fines de educativos? ¿Quién puede oponerse a una copia para que acceda a una persona invidente? ¿Quién puede oponerse a eso? Bueno, hay mucha gente que se opone. Hay mucha gente que se opone. Aún a estas cosas tan pequeñas. La discusión sobre propiedad intelectual, cosas pequeñas que además nos pondrían en el camino de una ampliación de derechos para la sociedad en su conjunto, de la cual nadie tiene prueba de ningún tipo, nadie tiene un documento académico sólido que pueda probar que estas flexibilidades dañan la normal explotación de la obra o que dañan a algún autor. Sabemos desde hace algún tiempo que incluso para la discusión que se estaba llevando a cabo en este momento en la Unión Europea, los documentos en los cuales se decía que este tipo de flexibilidades dañaban a la industria habían sido hechos con datos falsos. Una parlamentaria europea logró acceder a los insumos que se le estaban entregando a los parlamentarios europeos para aprobar una directiva fuertemente restrictiva y con serias consecuencias en materia de libertad de expresión y derechos humanos y que estaban basados en datos falsos, simplemente falsos. Que no hay documentación clara, no hay evidencia, ahora que una de las causas que debemos defender es la legislación y las políticas públicas basadas en evidencia, no hay evidencia que pruebe que mayores flexibilidades en derechos autorales dañen a la industria editorial, a la industria del cine, a la industria de la música. Más bien, diría que hay evidencia exactamente en contrario. Un público expuesto a más libros, a más obra literaria, a más lecturas, a más imágenes de museos, a más arte, a más posibilidades de dialogar con la cultura, es un público del cual van a emerger nuevos artistas. Ningún artista crea nada de la nada, ningún artista bajó en una nave espacial y trajo una obra salida de la nada. Todo artista, del área que sea, dialoga con la cultura de su tiempo. Si nuestras instituciones culturales tienen vedada la capacidad de disponibilizar esas obras de nuestro tiempo y de tiempo pasado al público, lo que estamos haciendo es coartar la cultura del tiempo presente y del tiempo futuro. Esa es la discusión por la cual yo les agradezco enormemente que ustedes estén acá y por la cual yo quiero invitarlos a que sigamos juntos en esto. Porque acá todos hablaron, muchos hablaron de la soledad, de estar lidiando con este problema que tengo acá y no sé cómo resolver. Y le pregunto a un abogado amigo y no sabe. Porque hay que decirlo, estas dos personas que tengo a mi lado son excepcionales. En el amplio sentido de la palabra. Excepcionales por pocos y excepcionales por la riqueza de lo que saben. Y ambos contribuyen a esta discusión y necesitamos muchos más de ello. Porque muchas veces le consultamos al abogado amigo y la verdad es que muchos abogados no saben de esto. Y hay muchos abogados que además tienen esa mirada corta de la ley de propiedad intelectual y nada más. Nuestra ley de propiedad intelectual debe necesariamente dialogar con los tratados fundamentales de derechos humanos que tienen rango constitucional. Deben tratar con la convención de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Deben tratar con la convención de los derechos de las personas con discapacidad. Deben tratar con el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales. Deben tratar con todo el marco jurídico. Y en ese marco jurídico nuestras instituciones deben ser defendidas más que nunca. Quiero cerrar mi presentación pidiéndoles a ustedes que trabajan en instituciones culturales que nunca más vuelvan a tener miedo antes de disponibilizar una obra. Que es mejor pedir perdón que permiso. Y que si a alguien les trae algún problema, hasta la Corte Suprema no paramos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer estar acá. Me voy a parar. Estoy todo el día sentado. Voy a tratar de aprovechar para mover un poquito las piernas. Además, veo que el grupo o el auditorio hoy es mucho más grande. Vea y muchos de los que están acá nos vemos seguidos. Pero por primera vez tenemos un público más grande. Y me parece muy importante que se transmita el mensaje que la propiedad intelectual es para todos y está en todo. Está en todo. En los celulares que ustedes están manejando hay miles de patentes. Miles de patentes. Esta charla, conferencia, está protegida por la propiedad intelectual. La ley 11.723 dice que ustedes solo la pueden grabar si yo la autorizo. Cosa que estoy autorizando en este momento. Quieren grabar, graben. No hay ningún problema. Ver películas en Cuevana viola clarísimamente lo que dice la 11.723. Mandar un archivo PDF de un artículo de un journal a un amigo viola la 11.723. Sacarle fotos a la escultura florales genérica fue muy problemático para Wikipedia porque la ley argentina no tiene una excepción de panorama como tienen otros países. No nos damos cuenta porque en Argentina estamos muy acostumbrados, y esto no es bueno, pero estamos todos acostumbrados a violar muchísimas normas. Hay un problema de anomia generalizada de que hablaba Carlos Nino mucho tiempo atrás. Y en el derecho a la propiedad intelectual, y en particular derecho a autor, la anomia es inmensa. Eso lleva a que se radicalicen posiciones. Eso para mí es otro problemita. Yo no les voy a hablar desde la perspectiva de derechos humanos. Lo hizo Bea, no lo podría hacer tan bien como lo hizo ella. Es muy necesario escuchar esa perspectiva porque normalmente escuchamos solamente la perspectiva de derechos de autor, derechos con exos, desde el sector que más se beneficia con esos derechos con exos. Si bien, inmediatamente nos beneficiamos todos porque se incentiva la creación. Pero cuando hablamos de propiedad intelectual, cuando hablamos de derecho de autor, hay que tener en cuenta que hay dos sectores, los consumidores y los productores. Y en general las leyes y las modificaciones a las leyes, especialmente la 11.723, salvo alguna que otra excepción, siempre tuvo como objetivo extender los derechos de un sector, del sector que más se beneficia. No está mal, yo no critico a mis colegas que trabajan en el directorio de alguna sociedad de gestión colectiva, o que representan a la Motion Picture Association of America en Argentina. Es un trabajo como cualquier otro y lo tienen que hacer. El problema es que pocos, muy pocos, representamos a los millones de argentinos que no tenemos nada que ver con esas instituciones, pero sin embargo todos los días estamos lidiando con contenidos protegidos. Y tenemos una norma, la 11.723, que data de 1933, que no prevé un montón de usos prácticas, aún comerciales, comunes hoy en día. Por eso creo que el debate tiene que involucrar también al otro sector. Tenemos que hablar también de cómo hacemos para que el sector, las industrias culturales, sigan haciendo su labor, sigan ganando, que busquemos la manera de que el derecho de autor sirva cada vez más al autor y no tanto, no tanto a los intermediarios. Y si los intermediarios dejan de ser necesarios porque la tecnología los hace superfluos, también hay que discutirlo. En principio, ¿cuánto tiempo tengo, Matías? Lo que yo quiera, ¿no? Porque esta pobre gente se va a tener que ir a cenar en algún momento. Yo les traje una presentación donde quiero hablar de algunas cuestiones un poquito más técnicas. ¿Por qué? Porque si bien soy abogado, tengo una deformación profesional aún más grave, que es la economía. Yo después estudié economía. Es cierto que la mayoría de los abogados no ven la gran imagen porque el abogado no está entrenado para tomar en cuenta los intereses más allá de su cliente. Por eso los entiendo. Pero tiene que haber otra visión. Es positivo lo que intentó hacer la Dirección Nacional de Derecho de Autor con su nuevo director de discutir una nueva norma con algunas nuevas excepciones. Si bien, podemos decir, quizá no son suficientes, pero es un paso adelante importante. Por diversas razones, esta reforma quedó en stand-by, congelada. Obviamente no le gustó, prácticamente no le gustó a nadie. A ninguno de los grupos de interés, y hay que hablar, hay que blanquear que hay grupos de interés, a ninguno le gustó, ni a los que quieren más excepciones y limitaciones, ni a los que quieren que el sistema siga como está. Creo que hay que reformar la ley, porque es una oportunidad para mejorarla y mejorarle la calidad de vida a todos los argentinos, a los usuarios, a los productores, a los intermediarios, a los artistas, de buscar alternativas para que el artista pueda vivir cada vez mejor de su obra, pueda explotarla, y quizá los canales no sean los tradicionales, o las recetas no sean las tradicionales. No es solo extender el plazo, sino quizá es bajarle los costos de transacción, sacarle formalidades para que puedan aprovechar más sus derechos. Quería hablar de lo jurídico, de lo económico y de lo estratégico, en relación a la reforma de la ley, desde la perspectiva de este sector GLAM, que me gusta mucho, y es importante, las palabras son importantes, porque por primera vez todo este sector de distintos grupos se siente representado con una sola palabrita, GLAM. Así que hay que empezar a usarla cada vez más. Veamos si funciona. Este es un estudio que publicó, esta es la segunda versión de este estudio sobre limitaciones y excepciones en materia de derecho de autor en favor de bibliotecas y archivos publicados por la OMPI, para quien no sepa, es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ahí se cocinan un montón de reformas, se cocinan un montón de cosas importantes. Ese estudio determinó que de 188 Estados miembros, en aquel momento solo 32 no tenían ningún tipo de excepción para museos, para archivos y demás instituciones GLAM. ¿Dónde creen que está Argentina? Entre esos 32. La ley 11.723 no prevé ninguna excepción específica para museos, galerías, archivos, etc. Este documento después lo pueden bajar, les voy a dar referencias para bajarlo a quien le interese. Y como les dije, voy a hablar desde una perspectiva económica, más precisamente análisis económico del derecho. Porque es una manera de encontrar puntos en común, es una manera de pensar, bueno, ¿cuáles son los costos y los beneficios? ¿Quién gana y quién pierde? ¿Cómo podemos, si se puede, agrandar la torta o hacer que todos ganen un poquito más? No es fácil, pero no es imposible. Una reforma de la ley siempre implica ganadores y perdedores. Entonces hay que tener en claro, porque eso permite identificar los distintos grupos de interés o stakeholders que van a tomar una posición u otra posición. Esto no es ser cínico, es ser simplemente realista. Es lo que sucede y va a suceder siempre que hablemos de una reforma. Hay que tomar en cuenta el bienestar general o bienestar agregado. Y esto viene de la economía del bienestar, esto no es filosofía moral. Esto es simplemente tener en cuenta, desde una perspectiva económica, los efectos de la reforma sobre el excedente de los productores y el excedente de los consumidores que somos todos nosotros. Eso significa, ¿cómo hacemos para generar más incentivos para autores y artistas y a la vez más utilidad para los consumidores? Es tomar en cuenta toda la película, no solamente una parte. Desde el discurso jurídico tradicional, formalista y dogmático, dogmático por la dogmática jurídica, que es una teoría alemana del siglo XIX, no se puede, porque solamente se ve la norma, no los efectos de la norma sobre la sociedad. Por eso para esto sirve más una visión económica. Además, para racionalizar el debate, no discutamos todo o nada, pero quizás tenemos que empezar a discutir, y como argentinos nos cuesta, porque tendemos a exagerar siempre, pero ¿qué pasa si subimos un poquito una cosa, bajamos un poquito la otra, buscar un equilibrio un poquito más racional, haciendo ajustes en el margen? ¿Cuáles serían las áreas a discutir en una futura reforma? ¿Una nueva reforma? ¿La misma reforma? No sabemos. Para el sector GLAM, claramente hay dos o tres áreas que me parecen a mí, son las más importantes. Una es el de las excepciones y limitaciones, claramente. Ya dije, no hay excepciones específicas para museos, archivos, etcétera, etcétera. Bea también lo dijo, a veces, bueno, quizás hay que ser más osados, pero el ser osado significa que estás violando la ley. Porque el marco jurídico actual es muy restrictivo. Y el marco restrictivo hace que, por el miedo a la ley, por el miedo a la sanción, se genera una especie de mordaza. Y ustedes no hagan muchas cosas que quizás sus colegas en otros países sí pueden hacer, porque la legislación se los habilita. Eso que acabo de explicar así tan simplemente se llaman costos de transacción en economía. Es tan costosa la acción, tengo en cuenta también la posible sanción, que no lo hago. Entonces, este marco normativo restrictivo es un desincentivo. ¿A qué? A que todas estas obras lleguen a mucha más gente. Y como una de las finalidades del derecho de autor es difundir la cultura, estamos fallando al mismo y propio derecho de autor. Al ser tan restrictivo, no logra cumplir con su cometido. Hay dos criterios para analizar las excepciones y las limitaciones. Es decir, esas situaciones en las cuales el derecho de autor no aplica. Por ejemplo, la 11.7.23 tiene muy pocas. Una es el derecho de cita en el artículo 10. Bueno, si voy a citar la obra de otro fulano en mi obra, lo puedo hacer siempre y cuando diga quién es el autor, cite la fuente. No tome una cantidad que sea considerada exagerada o innecesaria, sea para fines científicos, de investigación, etcétera, etcétera. Esa es una excepción y limitación. Y es una muy acotada. Hay otras que quizá sean más discutibles, por ejemplo, a la que muchos le tienen miedo, es una excepción para una parodia. Yo puedo tomar la obra de otro autor y parodiarla. Bueno, eso es más discutible y desde una perspectiva económica es más discutible su justificación porque hay que pasar a un criterio costo-beneficio. ¿Qué es socialmente más valioso? ¿Proteger a ultranza un derecho de un autor o permitir visiones diferentes, distintas opiniones en la sociedad? Esto creo que es algo que se tiene que discutir. No digo cuál es la mejor solución, pero sí es discutible. Agrego que la mayor cantidad de países tienen excepciones para cierto tipo de parodias, no cualquiera, pero existen. Entonces, criterio económico para analizar excepciones y limitaciones, las fáciles, las que ustedes tendrían que pedir, negociar con la dirección, con el sector de las industrias culturales, son las que no les causan ninguna pérdida, como las primeras, o un derecho de cita, o un derecho de reproducción de una obra que no existe más en el mercado. ¿Por qué? Porque justamente no hay pérdida económica para el titular. Si no se puede reemplazar por una transacción en el mercado, no hay pérdida económica. La mayoría de las excepciones y limitaciones que necesitan los miembros del sector GLAM son de ese tipo. Entonces, no debiera ser difícil un debate racional de muchas, no digo todas, pero de muchas de las excepciones que ustedes están pidiendo. Lo sé muy bien, lo hablamos muchas veces con Lucía, la mayoría de las excepciones que necesita el sector no serían problemáticas desde la perspectiva económica. Pero quizá hay que cambiar la retórica. Quizá hay que proponerlo de otra manera. Hay que, creo yo, es malo para todos utilizar estas analogías de guerra, de conflicto, de todo o nada. Hay que tratar de buscar una mejor legislación y como todo se negocia. No siempre se puede obtener todo, pero hay que tratar de ir mejorando lo que tenemos. Claramente la 11.723, como está redactada, es muy mala hoy. Fue muy buena en 1933, fue un gran paso adelante en 1933, pero estamos en 2018. Otra forma de justificar muchas de estas excepciones es por la cuestión conocida en doctrina como tragedia de los anticomunes. No hay tiempo para desarrollarlo, pero al final voy a pasar archivos de varios papers que yo escribí donde explico todo esto. Así que al que le interese, lo puede leer. Y son de descarga gratuita. Pero hay un problemita de tragedia de anticomunes cada vez que hay muchos derechos de propiedad intelectual en cabeza de muchas personas. Si ustedes le tienen que pedir permiso a 10, 15 entidades de gestión colectiva, no saben a quién le tienen que pedir permiso, sea gratuito o no, ahí tenés otro desincentivo para la difusión. Ese es un problemita anticomunes en economía. Y es otra razón para justificar excepciones y limitaciones. Obras huérfanas. Esas obras que no sabemos quién es el autor, que no sabemos si tienen copyright vigente. Bueno, sobre esto también habría que regular. Porque hay un montón de obras que quizá no se aprovechan nuevamente por ese miedo, esa espada de Damocles, que pende ahí arriba y digo, bueno, ¿qué hago con esta obra? No sé qué hacer porque quizá la reproduzco, quizá hago distribución, quizá hago comunicación al público y aparece un titular de derechos con ese derecho a autor vigente, porque el problemita se agrava porque el derecho a autor dura cada vez más. ¿Alguien sabe cuánto duraba el derecho a autor en 1933? ¿Cuánto se sancionó la 11.723? De este lado. No. 30 años. Primero era vida del autor, vida del autor, más 30 años, post-mortem autores, después de la muerte del autor. Después se extendió a 50 y ahora está a 70. Más largo se hace ese plazo, más se complica el problemita de las obras huérfanas. Bueno, hay alternativas. No han hecho grandes avances en el mundo, pero hay una directiva en la Unión Europea, específica para museos y archivos, que luego de una búsqueda diligente se permite cierto tipo de reproducción y distribución de ciertas obras, incluidas fonogramas, incluidas películas, films, para ciertos fines del sector glam. Esto es otro tema que habría que discutir y que creo estaba en el texto de la reforma, un texto que apareció y luego desapareció. Mágicamente discutimos una reforma sin anteproyecto en este momento. Había alguna norma sobre obras huérfanas. Para más datos, esta es la directiva del 2012. Y esta es, creo yo, la mejor manera de ver el tema de la propiedad intelectual, el derecho a autor en la sociedad. Sobre el eje vertical, tenemos bienestar. Es decir, como les decía antes, bienestar agregado. Todos, consumidores y productores, usuarios e industrias. Todos, todos juntos, no solo la industria, no solo el usuario. Todos juntos, bienestar. Y este eje horizontal es simplemente la fuerza o la extensión del derecho a autor. Acá tiene que ver qué contenidos están protegidos, cuál es la duración. Entonces, esto lo tomé, porque obviamente hay que citar las fuentes, de Mackay y Rousseau. Mackay es un amigo, es un profesor originariamente holandés, pero se fue a Canadá. Hicieron un análisis muy interesante de los derechos de propiedad intelectual en general y sus efectos sobre el bienestar. Los extremos son malos. Sin derechos de propiedad intelectual, seguramente va a haber algo de creatividad. Hace dos mil años había creatividad, había artistas, había derechos de propiedad intelectual. En el derecho romano no había categorías similares al derecho de autor, por más que algún autor trata de crear una interpretación muy extensiva. No, por diversas razones tecnológicas y culturales, los romanos avanzadísimos en materia jurídica, no necesitaron esta categoría. Pero, dando un poco de protección, aumenta el bienestar, aumenta la cantidad de obras, aumenta su difusión. El problema es que si extendemos demasiado, como esta curva tiene un punto más alto, que sería este, empieza a bajar. Y si nos vamos a un derecho de autor que dure 100 o 200 o 500 años, tendríamos muy pocos beneficios. Entonces, quédense con esta idea. Los dos extremos son malos. Cero protección o poca protección y mucha protección. Nosotros tenemos que buscar este equilibrio. Este equilibrio. No es fácil, pero ese es el desafío. Y en una sociedad democrática, esto se hace a través de la negociación, la representación. Y por eso es importante que haya cada vez más gente en este tipo de foros, y que ustedes involucren a más gente. Porque, repito, derechos de autor, propiedad intelectual, los involucra a todos. Porque somos todos consumidores de este tipo de contenidos. El elefante de la habitación, lo voy a mencionar rápidamente, pero no puedo no mencionarlo, porque es un área extraña, es la del dominio público pagante. Nueve o diez países en el mundo tienen un dominio público pagante, significa que le tengo que pagar un impuesto al Estado por una obra que ya fue compensada luego de la extinción del derecho de autor. Bueno, debatámoslo. Creo que dentro de un paquete de reforma integral hay que discutirlo. Hay que discutir el por qué. Falla el mercado en algún lado, quizá haya que buscar otro tipo de soluciones. Necesitamos más subsidios. Bueno, hay que ver cuáles son las áreas o las maneras menos dolorosas de recabar más fondos, porque este es otro desincentivo a la circulación de la cultura. Porque sale más caro editar, publicar cualquier obra que está en el dominio público. Y esto no existe en Estados Unidos, no existe en Europa. Lo tenía Brasil, lo abolió, lo tenía México, lo abolió. Lo tenía Francia, donde se creó. Se creó antes de que exista el derecho de autor, para que hagamos un poquito de analizaje. Vea, trinalidad del derecho de autor. La última, los anglosajones lo tienen más claro, porque desde 1710, con la primera ley, el Estatuto de la Reina Ana, la primera ley moderna del derecho de autor, decía lo mismo. Era una ley para fomentar la educación. Este es un párrafo del fallo Google. Authors Guild contra Google. Este fue el último round, 2015, Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito, que le puso final al famoso, a los varios juicios que tuvo que afrontar Google por su proyecto Google Books, por el cual todos nosotros vamos a Google Books y podemos encontrar todos los libros digitalizados, al menos sus portadas, y algunas páginas que nos sirven para darnos una idea del libro. Eso en Estados Unidos se consideró fair use. Es decir, una excepción y limitación. Como dijo Beatriz, Estados Unidos es inteligente, hay que copiarle. Tenemos que copiarle. Ellos se benefician con estándares altos de protección hacia afuera. Pero el fair use norteamericano, que es muy distinto de las excepciones y limitaciones, porque las nuestras son taxativas, y las de ellos es un criterio, hay cuatro criterios que un juez usa para determinar si tal o cual conducta es o no fair use, por lo tanto, más flexible, más fácil de adaptarlo a los tiempos. Es mucho más generoso, y por estos principios, en Estados Unidos dijeron, lo que hace Google Books es fair use. No pueden hacer nada, no infringe, no es ilegal. Clarito. Y por qué, y esto lo dijo la Corte de Apelación, porque el último y beneficiario final del derecho de autor es el público. Porque le damos un derecho de autor, que es un monopolio legal temporal, para que se incentive la creación. Y se incentiva la creación para que haya más obras, y para que el público disfrute de más obras. Esa es la finalidad del derecho de autor. Acá nos olvidamos de eso. Nos quedamos con concepciones del derecho de autor que tienen tintes de derecho natural. Y yo no creo en los derechos naturales, particularmente no en esta área. Estos son derechos que el Estado concede simplemente porque es conveniente, es mejor para todos. No son derechos naturales, no son derechos sagrados. No. Este es el chivo. Este libro yo lo escribí en 2013, lo pueden bajar. Acá hay un montón de ideas que les pueden servir a ustedes, a los que estén interesados, porque trato el tema de excepciones y limitaciones. La cuestión de las obras huérfanas, ya había salido de la directiva europea, y sumariamente el dominio público pagante. Y un par de obras más. Y particularmente esta del año pasado, análisis económico del derecho y reforma del derecho a autor, que es bastante más reciente. Esto es todo, espero no habernos aburrido demasiado. Si quieren contactarme, tienen alguna duda, ahí tienen todos mis datos. Muchas gracias y los dejo con alguien que va a decir cosas más interesantes que las que dije yo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. Y respetando las reglas de la dirección escénica, yo tendría que pararme y hablar de este lado, así hacemos como una cierta asimetría. Pero bueno, nos voy a hablar desde aquí. Cerrar una jornada y una mesa, digamos, una serie de exposiciones que fueron muy ricas conceptualmente, conceptualmente y también en la aportación de datos. No es una tarea sencilla. Voy a tratar, voy a volver, así un poco borgianamente, circularmente a la primera exposición, y a un concepto que hizo Socorro Jiménez, que mostró el texto del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 15, donde se habla de la amplia derecho de acceso a la cultura que el pacto nos asegura y que por lo tanto también nos asegura nuestro sistema constitucional, porque desde 1994 ese pacto está elevado a la misma jerarquía que la Constitución. y el artículo de la Ley de Propiedad Intelectual que demuestra la restricción al acceso. Entonces me parece que en esa imagen que quedó muy bien, esos dos textos que parecen contradictorios, pero que ambos están dentro de nuestro ordenamiento jurídico, nos provocan reflexiones varias. Muchas ya fueron expresadas, yo voy a enfatizar o a subrayar algunas cuestiones que me parece relevante hacer para poder hacer un buen cierre, y luego escuchar si ustedes tienen alguna pregunta. En primer lugar, me parece que la Ley de Propiedad Intelectual, al igual que todas las leyes que regulan los derechos culturales en Argentina, comparte las mismas características que estas leyes. Son preinformáticas, no solamente porque no estaba el fenómeno, son corporativas, porque en general nacieron por la puja de un sector determinado para obtener beneficios en la legislación, y en tercer lugar, no tienen al destinatario, no tienen en vista el tercero al cual está destinada la ley, que es el destinatario de las obras, el que no está en el proceso de creación, producción, y puesta en contacto de la obra con el público. Es decir, no tiene en vista estas leyes, no tienen al pueblo, a la ciudadanía, al usuario, cualquiera sea la terminología que quisiéramos usar, que no está dentro del sistema de creación y difusión, como uno de los sujetos más importantes de la legislación. En nuestra legislación, toda la legislación cultural sufre o tiene estas condiciones, por lo tanto necesita una reactualización. Me parece muy interesante que esta jornada se realice en este ámbito, porque precisamente el Malva fue una de las instituciones culturales que nació en el primer año del siglo XXI, que además significó también un cambio de paradigma, porque en general las colecciones particulares eran donadas por sus propietarios a los museos públicos, o las casas o las grandes propiedades de las familias eran traspasadas al Estado para que el Estado las pusiera en conexión con la población. Y este es uno del... No quiero decir el primero, porque a lo mejor hay algún dato que me olvide o algún dato que no tenga de alguna institución provincial, pero es la primer gran institución que perteneciendo al mundo privado crea un museo, crea un espacio de conexión y de puesta en contacto, no solamente de una colección, sino de las visitantes y esta posibilidad de debate y de uso como centro cultural con la ciudadanía. Por lo tanto, me parece muy interesante porque el Malva significó un cambio de paradigma, un cambio en el nuevo siglo de cómo podemos relacionarlos con los derechos culturales. Como dijo Beatriz Buzaniche, generalmente no se habla del derecho de autor desde el punto de vista del derecho, de los derechos humanos. Se lo habla como... Se lo define y se lo explica como un derecho particular, como un derecho individual del creador que tiene ese derecho a la subsistencia y a la subsistencia de sus herederos por la creación de este sistema. El pacto al que ahí se menciona, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, tiene un comité de interpretación que es el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que dicta observaciones generales que son interpretativas del pacto. Y está la observación general número 17 de este comité que expresamente señala y destaca que los beneficios económicos, o sea, lo que nosotros denominamos propiedad intelectual, no tiene categoría de derecho humano. El derecho humano es el derecho de autor, los derechos morales que tiene el autor sobre la obra y el derecho también económico de explotar la obra, que no necesariamente es el derecho de propiedad intelectual como se regula en los países. O sea, el derecho de propiedad intelectual como se regula en cada uno de los países y como los protegen los organismos internacionales de comercio, la OMP especialmente, son herramientas posibles, cambiables, discutibles de acuerdo a un momento histórico de desarrollo, de la creación, que regulan ese derecho humano pero no tienen la misma categoría. Esto no es solamente una reflexión académica, esto tiene serias consecuencias prácticas porque frente a un conflicto de interés entre el derecho de acceso a la cultura que es el derecho en que está en tensión y el derecho de propiedad intelectual, el derecho de mayor preeminencia es el derecho a la cultura, el derecho de acceso a la cultura. No sé si cualquier juez que tenga que regular, que tenga que observar o interpretar, va a tener que resolver esta tensión y en esta tensión no estamos frente a derechos de igual jerarquía jurídica. El derecho de acceso a la cultura, que es un derecho que tiene sujeto múltiple porque somos todos los ciudadanos, todos los habitantes, todos los que estamos en un espacio determinado, los que podemos invocarlo, tiene mayor jerarquía y tiene mayor valor porque tiene categoría de derecho humano y no el derecho de propiedad intelectual. Por lo tanto, acá estamos en un ámbito interesante de poder debatir a fondo la ley de propiedad intelectual. Esta secuencia que Maximiliano puso de cómo fue creciendo la protección en cantidad de años es simplemente la descripción de cómo las corporaciones que protegen y se benefician de la explotación del derecho de autor fueron logrando, frente a un Estado poco sólido para defender los derechos humanos, fue cediendo. Es decir, cuando la obra de Gardel estaba por caer en el dominio público, se aumentaba en 20 años el derecho, la protección de la transmisión de los herederos. Es decir, el traspaso y el último, cuando se vencieron los 70 de la obra de Gardel, hubo un gran impulso de todas las entidades que están vinculadas a la fonografía para tratar de que se extendiera a 90, lo que no se logró por milagro, pero podría haberse logrado perfectamente. Es decir, que acá está esta segunda característica. O sea, fueron las corporaciones, no fueron los autores los que trataron de que este derecho creciera en la extensión de su protección. Porque si le tuviéramos que poner un título a este capítulo a esta visión de la propiedad intelectual o a esta concepción de la propiedad intelectual en el mundo contemporáneo, hay muchos temas que podemos debatir para una reforma que yo creo que es necesaria e indispensable en esta materia. porque el hecho de la transmisión hereditaria del derecho de autor es algo que es una decisión legislativa. Podría la legislación decidir lo contrario. No necesariamente el derecho de autor debe, o sea, no hay nada en el sistema jurídico que impida que ese criterio de transmisión por herencia deba obedecer o que sea tratado el derecho de autor como la propiedad de un objeto o la propiedad de un inmueble. O sea, no necesariamente tiene el mismo carácter patrimonial porque indudablemente las obras de creación tienen un derecho individual y tienen un derecho social. O sea, contribuyen a un patrimonio cultural que no es solamente de interés del individuo y de sus herederos o de su familia sino de toda la comunidad. Entonces puede haber y hay intereses contrapuestos y el interés público siempre debe primar sobre el interés particular. Esto yo creo que lo subrayo porque no se y lamenté muchísimo que en la reforma del código civil no se revisara este concepto porque en realidad el grave problema y la gran desprotección y las grandes inequidades que comete la ley de propiedad intelectual se realizan luego de la muerte o suceden no todas pero la mayoría suceden luego de la muerte del autor. Y hay muchos autores de cualquier tipo de rama de la creación que desaparecen desaparecen del mundo cultural por quedar sus derechos en manos de herederos en conflicto o de herederos que no tienen un buen criterio ni una buena relación y solamente los mueve un criterio económico o de herederos desconocidos como en el caso de las obras de las cuales huérfanas y de las cuales se desconoce quiénes son. Esto lo que hace es una retracción si el editor no edita porque no sabe a quién recurrir o sabe que hay un conflicto con tal autor el que quiera adaptar la obra para hacer una obra cinematográfica recurre a tu autor o pedir escribir un guión nuevo porque para qué vamos a ir ahí y así no voy a hacer una nómina de nombres porque sería antipático pero creo que podríamos gran parte de la cultura de nuestro si nos ceñimos a nuestro país de la cultura argentina de los últimos 50 años muchos grandes exponentes de la cultura que fueron grandes protagonistas de la vida cultural del siglo XX no están en la memoria no han quedado en la memoria ni aún de los que han convivido o de los que hemos convivido con ellos porque sus obras han quedado en manos de sus herederos en manos del conflicto que provoca tener derechos de autor dentro de la herencia y este es un criterio que puede ser perfectamente modificado por el legislador diciendo que no es transversal hay criterios diferentes porque hay autores que si tienen una digamos una actitud muy concreta en cuanto a lo que quieren respecto del futuro de su obra y hay otros que no lo tienen en nuestra legislación además hereditaria tenemos el régimen de heredero forzoso que por lo tanto no puede digamos ser excluido de la herencia salvo por razones muy graves o en el caso de que sea una muerte accidental o inesperada por parte del autor hay herederos legales que a lo mejor nunca pensaron tener que tener que tramitar los derechos de un familiar lejano al que no conocieron y con una obra que nunca tuvieron ningún tipo de conexión y se encuentran de repente teniendo que ser titulares de algo de lo cual desconocen y no tienen ni siquiera ningún tipo de vínculo y si una advertencia de que pueden tener una buena ganancia económica o asegurarse un buen nivel de vida con la explotación de esa obra entonces creo que este es un tema que está prácticamente ausente del debate jurídico no está presente no estuvo presente en el debate del código civil pese a que la reforma fue bastante amplia y bastante profunda pero se dejó esto con el mismo concepto del siglo XIX los derechos hereditarios no fueron no fueron tocados y se generó el mismo el mismo sistema y obviamente los derechos de autor si como corresponden al patrimonio del autor pasan a los herederos de la misma forma que los otros bienes digamos creo que tenemos además de esta digamos de esta posibilidad de discutir el derecho a la herencia creo que si tenemos una obligación de ver y ampliar el catálogo de excepciones en la mesa anterior se citó hubo algunos el proyecto del diputado en ese entonces diputado Solanas y Julio Raffo que Beatriz Fusaniche y yo estuvimos en la presentación de ese proyecto de ley que quedó sin estado parlamentario hubo algunos legisladores interesados en producir alguna modificación a la ley actual y hacer que las excepciones sean más duras sobre todo para el uso que deberían hacer los museos bibliotecas etcétera la posibilidad de poner en conexión las obras de un acervo con la población y que no tengan que violar el derecho o imposibilitar el acceso hasta ahora no se ha dado esos debates el congreso argentino y la realidad argentina ha estado ausente de un debate que si se ha producido en otros países concretamente quiero referirme a una situación política muy interesante que se produjo en España a finales del año 2010 donde la entonces ministra de cultura del gobierno socialista Zapatero dictó una ley una reforma a la ley de propuso la reforma de una ley de propiedad intelectual que provocó un apagón informático esto fue ya España estaba entrando en su crisis económica que le costaría el gobierno al perder el gobierno al PSOE al año siguiente y sin embargo pese a en esa circunstancia donde todo el mundo estaba mirando la economía y la pérdida de sus ganancias y la imposibilidad de un progreso indefinido que les había prometido la transición democrática esto produjo un enorme debate en la sociedad intervinieron en ese debate grandes figuras de la intelectualidad española ese debate llevó al director de cine Alex de la Iglesia que era el presidente de la Academia de Cine a renunciar a su lugar en la academia porque primero salió en defensa del derecho de la postura más rígida de derecho a la defensa de la propiedad intelectual y luego se desdijo y al desdecirse se retiró de su cargo porque no le parecía que no podía seguir integrando una organización con la cual no estaba de acuerdo en sus posturas es decir se produjo un debate social en una circunstancia económico y social adversa porque por eso la Argentina siempre tiene el motivo o la excusa de no debatir los grandes temas porque está en crisis económica pero como está en crisis económica desde hace más de un siglo en realidad nunca hay una situación digamos factible una situación propicia para debatir los temas de real importancia para la sociedad y creo que la discusión de la propiedad intelectual la discusión no solamente de la propiedad intelectual yo propondría algo más abarcativo pero la mesa y la jornada me ciñe solamente a la sanción de esta ley yo creo que toda la legislación cultural que está vigente en la Argentina debería ser revisada y sería muy interesante que el Parlamento este o el próximo se pusieran como meta una revisión de toda la legislación cultural porque creo que el gran la gran cuestión del siglo XXI es la renovación de la legislación cultural y fundamentalmente la renovación de la legislación y de las reglas que han regido la propiedad intelectual y la protección del derecho de autor porque como nunca antes en la historia estamos frente a un mundo que a través de la tecnología y de las nuevas formas de producción y difusión de las obras de creación artísticas y científicas hay una posibilidad de acceso universal digamos esto lo dijo la UNESCO en el informe McBride ya hace más de 20 años es una situación histórica verdaderamente revolucionaria nosotros no nos damos cuenta de todo lo que ha sucedido y a mí antes de entrar aquí al recinto estábamos charlando y ponía en evidencia digamos es bastante llamativo que todos nosotros que usamos los teléfonos y nos comunicamos a través de las nuevas tecnologías con una gran facilidad pensemos como en el siglo XX digamos no 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 seamos capaces de tener un pensamiento abstracto de producir un pensamiento teórico y producir leyes que estén de acuerdo con lo que es nuestra cotidianeidad y nuestra posibilidad de acceso al conocimiento y a la cultura y también a la producción de nuevas formas de arte y de conocimiento porque fundamentalmente lo que también han realizado las nuevas tecnologías es que han cambiado los criterios y los mecanismos de creación y de producción entonces por lo tanto estamos el arte contemporáneo que se nutre del mestizaje de la apropiación como método absolutamente aceptado se enfrenta con una legislación que está muchos años antes de lo que de lo que se está haciendo en la actualidad por lo tanto creo el gran desafío que tenemos en el siglo XXI es ayornar esta legislación para que verdaderamente la sociedad la gente todas las personas que integran una sociedad puedan acceder en la forma más libre más sencilla y dentro de la legalidad al derecho para no seguir fomentando la anomia a la que hacían referencia para no seguir violando el derecho como una costumbre habitual tener un derecho que nos permita estar absolutamente integrados a lo que es la creación contemporánea yo creo que de esta manera la Argentina en primer lugar saldaría una deuda que contrajo en el año 1994 cuando elevó a rango constitucional estos pactos de derechos humanos saldaría una deuda con su población y con sus integrantes porque les permitiría adecuarse al derecho y permitiría que artistas y ciudadanos pudieran crear y difundir sus obras con mucha mayor libertad y creo que de ese modo estaría protegiendo e instrumentando normas actuales para verdaderamente proteger al autor y no proteger a las capas intermedias o los intermediarios que tendrán que seguramente ser los mismos pero transformados o ser otros pero indudablemente el mundo de la creación y de la producción cultural tiene que cambiar y ese cambio tiene que estar visto en la legislación tiene que estar captado en la legislación por lo tanto yo creo no sé si hay que tomar las calles pero si se puede si tenemos la fuerza para hacerlo pero si creo que podemos instalar un debate porque las fuerzas digamos los sectores del campo cultural tenemos tenemos una posibilidad de acceso a los medios de comunicación y de peso sobre las representantes políticos que algunos otros sectores de la población no tienen por lo tanto tendríamos que hacer valor y creo que tendríamos muchísimos más aliados porque estas restricciones son dañinas para enormes porcentajes de la población la gente que no puede acceder a un museo que se le viola es gente que está en su casa ya sea de la tercera edad ya sea de los estudiantes digamos le vamos a llevar un instrumento y una conciencia de reivindicación a una población muy amplia que si esta legislación se dicta va a poder vivir conforme a la ley y accediendo al conocimiento de la cultura que es en este momento la mayor brecha de desigualdad o sea quienes no acceden a la educación y a la cultura son los que quedan en una situación más desfavorable y el instrumento que todos los organismos internacionales que trabajan sobre el tema lo subrayan para el desarrollo en la actualidad es el acceso a la cultura por lo tanto felicito a los organizadores de esta jornada les agradezco a ustedes la presencia y a mis colegas la riqueza de sus conceptos y hago votos para que este debate esté pronto en la agenda pública con una gran fuerza y con una gran adhesión de la población muchas gracias y buenas tardes gracias gracias bueno preguntas no sé si te llevas uno de estos fíjate si está prendido ese no sé si anda sí llévate bueno nos queda un ratito para hacer algunas últimas preguntas o intervenciones si alguien está interesado igual creo que después del contundente cierre no hay mucho más para agregar pero sí probablemente haya mucho por hacer así como hicimos un encuentro el año pasado e intentamos promover este hoy esperamos antes de fin de año poder hacer uno un poco más amplio y horizontal invitando también al resto de actores involucrados en estas problemáticas eso fue todo gracias por venir